Hola como estan amigos, bienvenidos al canal Perdón por no haber subido nada la semana pasada Pero es que estaba yo bien metido Con este soldado, con este Stormtrooper de Lego Este Un regalo que me hicieron Le doy las gracias a Maria Por haberme regalado este Maravilloso Lego Stormtrooper Yo no tengo ningún Lego Stormtrooper Es el primero que tengo De hecho no tengo ninguna figura Que esté basada en esta serie De Lego Entonces vamos a analizarlo No quise subir video antes de abrirlo Este De hecho Este video lo subo porque ya completé Lo que es Bueno ya terminé de armar Lo que es la figura Me costó dos semanas No está nada fácil armar este tipo de figuras Yo pensé que iba a ser más fácil Pero pues no lo es Vamos a checar algunas características de la caja En este lado viene lo que es el nombre En este lado viene la figura ya armada Una fotografía de la figura armada En este lado viene lo que es Lego Y acá abajo viene lo que es la edad Y todo lo que corresponde a esta figura De este lado viene 40 años Del Imperio Contra Ataca Otra vez la figura El nombre Y en la parte de atrás Vienen lo que son algunas fotografías De unos Stormtroopers A escala real La foto de nuevo Y la foto de nuevo De este lado vienen algunos comentarios Y otras situaciones Que vienen en cuanto a este Stormtrooper Acá igual Y en la parte de abajo Viene el código de barras Y otras características Donde fue hecho nuestro Stormtrooper Ya abierta la caja Vemos que viene con una especie de manual Para el armado de lo que es la figura En la parte de atrás viene Para que te suscribas a la página del Lego Y puedas pedir otras figuras Y aquí nos viene todo lo que es como Ir armando la figura poco a poco Son casi un libro Son más o menos Son 122 páginas En las cuales te voy a explicando Cómo vas a ir armando El producto poco a poco Les decía yo Nunca había tenido una figura de estas Es la primera Y le agradezco de nuevo a María Elena Por haberme regalado esta maravillosa figura Ahora les voy a mostrar La figura ya armada Después de dos semanas Vamos a bajar la caja Les voy a mostrar lo que es la figura ya armada Y aquí la tenemos Esto fue lo que es en sí La figura Ahí ya se le cayó una parte No sé de dónde Luego se la pongo Bueno Aquí está la figura ya armada Vamos a A darle un poquito hacia abajo Para que se vea Y esta es Creo que no se vio A ver Esta es la figura ya armada Viene con el nombre de Lego Stone Trooper Aquí en la parte de abajo Y esta Me gustó que Se pueda mover de arriba hacia abajo Así la vamos a dejar Y este Esta es en sí la figura ya armada Cuesta bastante trabajo armar una figura como esta Les digo Pensé que iba a ser un poco más fácil Pero resulta que no Vamos a girarlo Me costó dos semanas De estar llegando a diario del trabajo Y poder este Seguirla Armando Y pues este fue el resultado final Vamos a ponerla en la caja Por acá Para que chequen Cómo fue que me quedó La figura Estuve investigando más o menos En sí Cuánto fue el costo de esta figura Y resulta que esta figura Bueno No lo había yo subido Porque pues resulta que Fue un regalo que me hicieron Y la verdad Se lo agradezco mucho Pero No me quedé con la duda E investigué con la figura Y resulta Que esta figura Está En cuanto a costos Alrededor de 50 dólares Es una figura Muy bonita La verdad Este Me costó bastante trabajo armarla Y este Y pues por eso subí video Hasta ahora Porque dije yo Hasta que no termine de armarla No voy a subir video Porque pensé que me iba a tardar Cuando mucho una semana Pero resulta que no Me tardé más tiempo Todavía Del Del que estaba planeado Y pues después de dos semanas De estar diario llegando Y Armando partes Vienen Cinco partes Diferentes La primera parte Es la base De ahí Del Centro de la cabeza La segunda parte Es La tercera parte Perdón Es lo que es En cuanto a la cabeza Al casco La cuarta parte Es en cuanto a la cara Y la quinta Son estas dos partes De acá Y la parte Del respirador De la parte de abajo Este No es nada fácil Armar una cosa De estas Este Yo la verdad Me sorprendí bastante Y dije Wow Voy a ver la manera De echarle más ganas Y terminarlo más rápido Pero no Tiene Es una especie De rompecabezas Y tienes que ir Ensamblando y emolnando Las piezas De modo que quede De una forma perfecta La verdad Este Si me costó trabajo Este Y pues espero que esta No sea mi última figura Que yo Arme de Lego Porque la verdad Este Si me gustó mucho Me gustó bastante Aunque se invirtió Algo de tiempo Más o menos Yo creo que Le he de haber invertido Unas Entre 7 y 8 horas Para lograr El resultado final Pero yo creo Que es una muy buena figura Creo yo Que es una Figura muy notable Y sobre todo Que va a ir A la parte De lo que es Mi colección Este Espero no sea la última Espero poder Conseguir más figuras De estas Este Porque la verdad Si me gustó mucho Ya estuve viendo Por ahí En Amazon Y otras páginas De compra y venta Y la verdad Este Me gustaron bastante Por ahí vi La cabeza de Boba Fett Igual En la misma base Y pues me entretuve Mucho Lo que es Este Me entretuvo Mucho estar armando Me gustó mucho El proceso Como fue poco A poco Y pues creo yo Que es Una figura Invaluable Este Solamente una figura Para exhibir No tiene Ninguna articulación Pero Creo yo Que vale mucho La pena Tener Esta figura De nuestro Stormtrooper Se ve muy bien Se ve muy padre Y pues va a estar ahí Adornando Lo que es Todo Lo que es En mi colección La voy a poner Junto a los Babys Yodas Este También recibí Otro regalo Le agradezco Mucho A Agustín Goiz Que siempre Piensa en mi Y sabe Como me gustan Este tipo de cosas Siempre anda buscando Alguna manera Pues de sorprenderme Y este Por ahí me regaló Una camiseta Y también Este Me regalaron Por ahí Un Un Yoda Que se los voy a mostrar En el siguiente video No es igual Que el Baby Yoda Pero Bueno Se supone Que es la misma Figura Pero este Baby Yoda Viene un poquito Diferente Luego se los voy a mostrar Para que le den Una ojeada Y Me digan Cuál es su opinión Incluso los voy a comparar Con el otro Baby Yoda El original Es más que nada Un peluche Pero bueno Este Pues en sí Me gustó mucho Gracias por el regalo Se los agradezco Bastante Voy a ponerlo En la colección Junto con las otras figuras Y espero Esta semana Darme un paseo Por Bueno Darme una vuelta Por Replay Toys A ver si encuentro Figuras De Clone Wars Porque ya vi Que tienen ahí Algunos Vehículos De La guerra De los clones Y Sería muy bueno Tener figuras Antiguas También Más que nada Para poder Compararlas Con las nuevas figuras Y este Vamos a seguir Y vamos a seguir Juntando DC Y vamos a seguir Juntando más Y vamos a seguir Juntando más Marvel Y todo este Universo de UCM Que la verdad A mí me fascinan Y me encantan Este También vi unos paquetillos Por ahí Que a lo mejor Lo adquiera Porque la verdad Están muy padres Este Y pues sin más Le doy las gracias De nuevo A los que me hicieron Este maravilloso regalo Nunca lo voy a olvidar Y espero les haya gustado El video Espero les haya gustado La figura Del busto De Stormtrooper En construcción De Lego Espero les haya gustado Recuerden darle like al canal Recuerden suscribirse Si les gustan los videos Recomiéndalos a otras personas Recuerden que este es un canal Que apenas va comenzando Y pues vamos haciendo Todo lo posible Por tener Nuevas cosas que mostrar Y pues sobre todo Nuevas regalos Y nuevas figuras Que poder enseñarles Y ver si valen la pena O no valen la pena Para que ustedes las compren O no Entonces Les doy las gracias Por ver los videos Espero les den like Suscríbanse Denle ahí a la campanita Para que cuando suba Otro video les salga Y Como siempre les digo Hasta la próxima misión Gracias Chao Bye